Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bucle. Yo ya he hecho todos los bucles que... Conta para adelante, conta para atrás. Voy a quitar los comentarios. Los comentarios van con almohadillas. En el examen voy a pedir, comenta con tu nombre. Ahora no se me ocurre qué hace con un bucle. Espérate. Ah, ya está. Ya se me ha ocurrido. Espérate. Que yo os he dado los bucles fáciles. Os he dado los... Los for. Pero los bucles buenos son los white. Entonces voy a hacer el bucle white más fácil del mundo. La variable, los informáticos, la llamamos n. n igual a cero. Y ahora. Mientras n sea menor que 10. Muestra el número de la pantalla. Y le suma 1. Esto hay que sabérselo, pero vamos. De memoria, de memoria. Yo no quiero finish ni nada. Profe, ¿y por qué no lo hacemos con un for que es más fácil? ¿Por qué no? Es más fácil está muerto que está vivo. ¿Sí o no? Pues ya está. A mí lo fácil no me gusta. ¿Se puede hacer más complicado? Sí. Podemos hacerlo más complicado. Voy a probar. Cero. Uno. Dos. Y si tuviera que hacer el mismo al revés, ¿qué haría? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Quiero contar de 10 a 1. Pues le tengo que dar la vuelta a todo. n, en vez de valer cero al principio, vale 10. Aquí la condición. Le doy la vuelta. n tiene que ser mayor. ¡Anda, hijo! Mayor o igual que cero. ¡Shh! Muestro el número y en vez de sumarle uno, resto uno. Ya está. Ya está. Este es para adelante y para atrás. Mira, voy a poner un comentario. Almohadilla para adelante. Almohadilla para atrás. Bucle es guay. Que nos diga que el andaluz no es un idioma, yo sé perfectamente que se escribe para adelante. Lo digo para adelante porque me da la gana. Y yo sé perfectamente que se escribe para atrás y atrás lleva tilde. Pero lo escribo como me da la gana. Y lo digo como me da la gana. Porque sé cómo se hace bien. ¿Vale? Esta cosa es que haya gente que no sepa, pero eso es esa gente. Yo sé perfectamente. Hablo andaluz y sé perfectamente cómo se escribe. cómo se lee, cuando se ponen las tildes, que es el dequeísmo, lo sé todo eso. Que es el laísmo y no lo uso ninguno. Entonces, hablo mejor, mucho mejor que mucha gente que habla muy fino. ¿Vale? Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar?